¿Cómo hacer un cubrebocas? Hola YouTube, hola YouTube, hola YouTube Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión nos encontramos en casa Así es amigos, y con esto de la emergencia sanitaria pues he decidido hacer un video de ¿Cómo hacer un cubrebocas? Muchos no tenemos acceso a cubrebocas o están agotados en las farmacias así que lo más recomendable es hacer un cubrebocas casero Lo único que vamos a necesitar va a ser unas tijeras y una playera, blusa, etc. que ya no ocupen de preferencia de algodón amigos Pues ya vieron, los materiales son muy sencillos de encontrar en casa así que lo que vamos a hacer es cortar un rectángulo Como les decía tenemos que cortar un rectángulo de aproximadamente 20 centímetros por 26 centímetros esto es para hacer un cubrebocas del doble de grosor del doble de grosor Lo primero que vamos a hacer amigos es con un metro marcar el tamaño del cubrebocas esos 20 por 26 centímetros vamos a tratar de aprovechar la tela con 26 centímetros esto es para tratar de cortarlo lo más parejo posible esto es para tratar de cortarlo lo más parejo posible como este amigos como este amigos más o menos como este amigos más o menos como la tela se marca mucho más fácil una vez marcada la tela amigos vamos a cortarla las tijeras que estaba ocupando estaban muy feas así que las he cambiado por unas clásicas barrilito y y y y y tratemos de hacer el corte lo más parejo posible y y y y y esto y nos va a quedar un cuadro aproximadamente de este tamaño el cual vamos a doblar a la mitad nuevamente Para que quede de este tamaño Y cubra perfectamente la boca Si ya le quieren meter un poquito más de producción Pueden coser la orilla y dejarlo más grueso Ahora vamos a sacar unas tiras de las mangas Que es la tela restante Para poder amarrar el cubrebocas Vamos a cortar la manga amigos El punto es aprovechar toda la tela posible Para hacer varios cubrebocas Llegar, cambiarlos y lavarlos Ya hemos cortado la manga amigos Así que vamos a abarcar dos tiras de este lado Aproximadamente de un centímetro cada una Y aquí tenemos las dos tiras amigos Que nos van a servir de resortito para el cubrebocas Ahora, ¿cómo vamos a agregar las tiras al cubrebocas? Vamos a hacer dos hoyitos de este lado Y vamos a pasar la tira por ahí Para eso vamos a doblar un poquito la tela Y vamos a pellizcarla No sé si se alcanza a distinguir amigos Pero bueno, aquí están las dos perforaciones que le hemos hecho Procuren que sea la misma altura Y ahora, por aquí vamos a pasar las tiras Así es como se debería de ver amigos El cubrebocas Vamos a hacer un pequeño nudito en la parte de atrás Listo Bueno, ya que le hicimos el nudo amigos Vamos a pasar el nudo por la parte de atrás Sostengan las líneas para poder colocarlo de la forma correcta Y atrás hacemos otro pequeño nudito Sus líneas más largas Porque si están cabezones como yo No les va a quedar Listo amigos, fácil y rápido Espero que este video les haya gustado Y más que les haya gustado Que les haya servido Así es como queda el cubrebocas Espero este cubrebocas les funcione Realmente si se quieren ver Pues no sé más No pueden coser la orilla Digo, si quieren también hilo y aguja y si saben Para que pues no ande bailando Y no queden las orillas así De todas maneras este cubrebocas Recuerden que es muy práctico Lo pueden lavar Hacer los que quieran Digo, todos tenemos alguna prenda Que realmente ya no ocupamos Y nos puede servir en este caso Para la cuarentena Cuando salimos a ver Así que no olviden seguir las medidas de higiene Recomendadas por su gobierno Si es que este video les gustó Regálenme un like Suscribanse a este canal chicos Recuerden que es gratis Nos vemos hasta el siguiente video Chao, chao ¿Puedo saber? Pregúntame Hola YouTube Tijeras barrieto amiguitos Amiguitos ¡Gracias!